Poca gente cree saberlo todo, aunque mucha actúe como si sí lo supiera, pero la mayoría de la gente piensa que sabe determinadas cosas y que desconoce otras. Incluso mucha gente piensa que sabe algunas cosas pero que la mayoría de las cosas las desconoce. Sin embargo se muestran muy seguros de ciertas cosas que creen que saben y te argumentan su saber basándose en otras cosas que creen saber. Te dicen si esto es esto y esto es esto y esto es esto, entonces esto es esto. Pero eso es realmente contradecirse con la idea de no creer saberlo todo, porque desde el momento en que no lo sabes todo puede haber cosas que no sepas, que sean de una magnitud o de un tipo, que manden al cuerno todo aquello que supuestamente sabes. Es como si yo te empiezo a poner aquí un planteamiento de Luis está en la casa, Luis tiene el pelo negro, entra un tío con un cuchillo a matar a alguien en esa casa y Luis es el único tío con el pelo negro y este tío justo busca alguien con pelo negro. ¿A quién va a buscar? A Luis. Vale, pues todo parece lógico, pero ahora te digo, es que todo es mentira. O Luis tenía una peluca y se ha cambiado de peluca, o realmente era oscuro y no se veía, o cualquier dato que ni se te había pasado por la cabeza, que pudiese darse y que manda al carajo todas sus especulaciones y este igual es un ejemplo de los mejores, pero de alguna manera quiero ilustrar que algo que desconoces puede alterar por completo aquello que querés conocer, con lo cual igual es probable que no conozcas absolutamente nada. O sí, pero no lo sabes. O eso creo yo.